Se habrá desarrollado una solución que se compone de tres dispositivos. Tenemos una impresora móvil que es muy compacta y fácil de utilizar. Además, tiene un accesorio de carga que nos permite llevarla a cualquier lado, colgada en el cinto, sin que nos cause ningún estorque. Es posible capturar la información a través del licuador de código de barras que está en nuestra TC21. Gracias a esta información, lo que vamos a hacer es tomar un dispositivo, tomar un documento de identidad de cualquier paciente, hacerle lecturar esa información y transmitirse a la impresora para luego poder imprimir la etiqueta que va a ir ubicada en esa muestra de laboratorio. La etiqueta tiene la información clara. Además, viene con un código de barras que facilita el escaneo de la información. Puedo ver el nombre del paciente, su documento, su fecha de nacimiento y toda la información adicional que pudiéramos llegar a necesitar para hacerle trazabilidad a cada una de esas muestras. Lo mejor es que podemos hacer la marcación en el lugar y el momento de captura de la muestra. E incluso podemos validar la información que está en el código de barras de la muestra a través de un escáner de Zebra como este, el DS2208, o también podemos utilizar la TC21 que utilizamos antes para hacer la captura de la información. Para hacer esa validación necesitamos acercar este dispositivo para leer el código de barras que está en el documento de identidad y hacer la lectura del código de barras que está en nuestra muestra de la muestra. Al validarlo podemos darnos cuenta que en este momento nos arroja un resultado exitoso. Esto quiere decir que podemos proceder con el análisis de la muestra. Sin embargo, si hiciéramos un resultado negativo o escaneamos un documento diferente nos damos cuenta que el resultado es un error o nos arroja un resultado de alerta. Para más información sobre esta y otras soluciones de Zebra lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros. ¡Gracias!